Bueno, buenos días, a sus órdenes, mire, quiero que me, este, pedirle una canción para mí, primero, preséntese usted, por favor, cómo se llama, me tomaron los datos, no, 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 ahora está hablando conmigo, cómo se llama, Aide Castillo Sánchez, bien hecho, que se presente Aide con, con un servidor, y luego ya dígame de qué se trata su llamada, Es de la, de mi amiguita que está fallecida, se llama Elvia Tinoco Beltrán, no la entendí, qué, qué amiguita, qué, Elvia Tinoco Beltrán, pero qué, qué le pasó, qué, por qué me la menciona, sí, porque murió, está ahorita, la están mirando todavía, ah, usted tiene una amiga, sí, que acaba de fallecer, sí, ah, ahora sí ya la entendí, y luego, Ay, pues quería que me le tocaran la canción que a ella le gustaba, ¿Cuál era? La Martiniana, con Checo Padilla, ¿Qué más? Pues, pues, estoy, pues, estoy muy triste, pero a la vez, ya dejo de, de sufrir, Ándale, pues, bueno, muy amable, señor Héctor Martínez, a sus órdenes, Aide, buenos días, y lo felicito por su programa, gracias, Gracias. No, hombre, pues, es que, ella le dijo a mi compañera, que le contestó, que su amiga, Elvia, había dicho eso, que cuando se muriera, no le lloraran, no hicieran tanto drama, sino que le cantaran esa canción que tiene un mensaje que ella quería sentir para ella. Fíjate, fíjate qué bonito, así que, si ustedes próximamente piensan formar ya parte de los cementerios, ahora que viene el día de muertos, también, pidan esa que les canten, eh, ya ven que tiene un mensaje muy bonito, no te pongas triste, no haya lágrimas, sino que me despidas. Cantando, sonriendo. Buenos días, Radio Sánchez. La tristeza de Aidea, en memoria de Elvia, donde quiera que esté, aquí está su canción, Checo Padilla. Niña, cuando yo muera, no llore sobre mi tumba, canta la martiniana y mamá, cántame la santunga. No me llores no, no me llores no, no me llores no, por qué, si llora yo muero, en cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Lucero de la mañana, el rey de todos los zones, cantazones alegres, mamá, que alegren los corazones. Lucero de la mañana, el rey de todos los zones, cantazones alegres, mamá, que alegren los corazones. No me llores, no, no me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo pelo. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, cantazones alegres, mamá, música que no muere. Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, cantazones alegres, mamá, música que no muere. No me llores, no, no me llores, no, no me llores, no, porque si llora yo pelo. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. No me llores, no, no me llores, no, no me llores, no. Aplausos